un abrazo buenas noches damas y caballeros en puntico las nueve comenzamos gente pasión y fútbol a través de telemedellín con óscar tobón con daniel henao y varios invitados que tendremos a lo largo de esta emisión bienvenidos comenzamos un saludo muy especial para tratar esta noche mauricio buenas noches algo para usted para nuestro invitado para daniel y en especial para todos los televidentes bueno si varios temas de independiente medellín que vamos a desarrollar en toda la noche el nuevo refuerzo walter rodríguez vamos a hablar de él el tema también de la posible llegada de jackson martínez en que va el tema y más adelante también mauro una noticia que se podría dar en el que se podría dar en independiente medellín no muy buena para la hinchada el poderoso sí muy buena para el jugador que es una gran persona dios mío bendito cuando usted habla de que es una gran persona ya uno sabe más o menos de quién está orientado porque es es un tipo que por unanimidad todos queremos y cuando dice que no es muy buena uno casi que no le resté no echarse la bendición el último que apague que se vaya que apague la luz no esperemos paulatinamente óscar va a desarrollar esta información a lo largo de este programa así que muy atentos muy pendientes daniel un abrazo buenas noches tendremos también detalles importantes de atlético nacional y de un jugador de nacional que estuvo hoy en el fútbol europeo debutando cómo está daniel así es mauricio buenas noches para usted para óscar para nuestro invitado y por supuesto todos los televidentes a esta hora de gente pasión y fútbol por el lado de atlético nacional completo su primer mes de prácticas el equipo verdolaga ya pues ajusta cuatro semanas en cuanto a los trabajos se refiere daniel muñoz lo referenció usted bien mauricio ya debutó en el fútbol belga y ojo otro jugador exatlético nacional que podría ir al fútbol europeo stefan medina y nacional muy atento porque le podría tocar un porcentaje el verde conserva el 10% de stefan medina y a él lo representa la agencia de david villa y se podría dar su vinculación al valladolid así que la gente del verde también muy atenta a este tema tema que ya lleva más o menos ocho o diez días en la prensa europea y bueno importante refrescar un poquito y otro exatlético nacional también estaría cerca su vinculación al fútbol argentino a uno de los más grandes del fútbol argentino les contaremos esto un poquito más adelante porque queremos saludar a don gustavo gallo don gustavo gallo es un hombre del fútbol muy cercano a la familia jackson martínez ha manejado diversos jugadores y tenemos la fortuna de contar con su presencia esta noche porque tan cercano a jackson es un tema importante para tratar con el público con los televidentes don gustavo que placer saludarlo y gracias por atendernos en vivo a este a esta hora en el domingo cómo le va buenas noches mauricio con el saludo para todos los televidentes para ustedes en la mesa de trabajo y espero que estén todos muy bien todos muy bien don gustavo muchísimas gracias el tema jackson martínez cuál es la realidad material de que se vincula el medellín o sigue siendo un sueño del medellín de los hinchas y también del jugador mauricio la realidad es que estamos en el diálogo la gente del medellín más concretamente don raúl en mi persona y jackson hemos estado hablando y la idea es que venga y estamos dicho la buena intención de jackson de venir del del mismo medellín de todos y esperamos que se dé así él está pendiente esta semana de unos exámenes médicos esperemos que todo salga bien y que jackson pueda retornar al medellín entiendo que tiene contrato con el portimonense durante un año todavía don gustavo sí sí él tiene todavía contrato con el portimonense no tiene problema en quedarse él quiere seguir jugando lógicamente que tiene algunas limitaciones con su lesión pero él sabe manejar eso con con sus entrenamientos que le están haciendo allá muy específicos y más o menos unas tres máximo cuatro veces a la semana y él así se conserva y llega muy bien a los partidos para poder estar los 90 minutos de domingo a domingo pero entonces vamos aclarando para entrar con oscar y con daniel si con los exámenes de esta semana el portimonense le da la van él continuará con el equipo portugués en caso contrario ya se establecería o se entablaría una conversación directa con el medellín es así o estoy equivocado a ver la idea es que el médico le diga qué tanto riesgo tiene de seguir o cómo está la lesión de él si ha mejorado cómo sigue y que pueda seguir jugando bien en el medellín o bien en portimonense esa es la idea y ya se tomará una decisión de él con el club portimonense y con el mismo medellín la idea pues vuelvo y le digo él está muy deseoso de venir vamos a ver dios permita que que se pueda dar esta posibilidad qué pena buscar antes de que entres una cosita más la el examen médico es con el médico de jackson y o con los médicos del portimonense es con con ambos él esta semana tiene él siempre ha estado en control con su médico y ahora también con el club él porque él mismo pide porque precisamente para ver cómo cómo encuentran su tobillo cómo va evolucionando él con su competencia si ha mejorado si está estable o si tiene algún riesgo de pronto porque él a veces es temeroso de que de que pronto tenga que dejar por miedo a que a que le quede una lesión grave por vida que que pronto no quede pues bien para su vida normal no no gustavo yo creo que yo voy por la misma línea de mauricio porque la verdad quedan como dudas en todo este tema los exámenes o sea cuál es la prioridad para jackson o cuál es la prioridad para el portimonense esos exámenes se van a realizar por parte portimonense para ver si jackson puede seguir si va a contar con él si va a seguir en segunda división o simplemente eso son de rutina o cuál es la prioridad de jackson se quiere quedar en portugal o quiere venir al medellín si no es más bien como un control debido pues básicamente a la lesión que lo ha quejado tanto a él precisamente lo que les dije anteriormente para él no arriesgar mucho en su en su tema de de tobillo que de pronto le vaya a perjudicar mucho más adelante para su vida normal y el deseo como me preguntas tú oscar es de venir al independiente medellín él quiere él quiere no si no es ahora de pronto más adelante pero él siempre me ha manifestado ese él tiene su gratitud por el club y quiere algún día aunque también me dijo en estos días que él no le puede cerrar las puertas a ningún club que que se le acerque no don gustavo cómo sería el tema para negociar sería directamente con jackson el portimonense cómo entraría y porque bien lo dijo mauricio al principio tiene un año más de contrato juegan hay un papel los chinos el equipo donde fue en su momento el ever great cómo está ese tema don gustavo que también digamos puede truncar un poco la llegada de jackson o facilitarla no es directamente con con jackson él puede tomar la decisión de quedarse o de o de venirse él no y con el equipo chino él ya no tiene vínculos con él o sea que por ese lado se facilita mucho esa parte yo siento entonces que aquí hay aquí hay tres temas primero que jackson establezca la real condición en la que está oscar si él se siente de acuerdo con lo que le dicen los médicos personales que puede seguir jugando sin arriesgar su vida futura su vida normal él continuaría jugando fútbol lo segundo si él dice que está en condiciones de seguir jugando y los médicos del portimonense aceptan esa situación continuaría con el portimonense si hay alguna dificultad digamos que sería el tercer escenario el del deportivo independiente medellín quiero ser muy preciso con el hincha don gustavo porque ilusionarlo es muy fácil y la desilusión otra vez sino tristeza si precisamente yo lo he manifestado mucho en algunos medios de que no se trata de ilusionar el hincha y de que entiendan de que hay una situación de pronto en una lesión que él tiene que está deseoso de venir sí pero a veces hay inconvenientes que se salen de pronto de el campo de el poder decir lo hago por encima de lo que sea no está por encima también la lesión que él tiene aunque la tolerado mire que el torneo pasado fue catalogado entre las figuras del fútbol de portugal y son nueve anotaciones o sea que él con un buen mantenimiento como se dice él puede estar en competencia tranquilamente no no así que juegue tres partidos en la semana no porque ya ya le afecta demasiado pero de domingo a domingo él sí lo puede hacer tranquilamente lo hace aunque a veces ya terminando los partidos siempre le aqueja un dolor pero igual él él cumple yo yo lo que veo mauricio daniele don gustavo es que que todo va a depender del portimonense en primera instancia si el portimonense quiere continuar con él o no porque escuchándolo usted atentamente yo creo que rescindir el contrato creo que no va a ser problema para para jackson es más de si si el portimonense quiere contar con él en segunda división para para lograr nuevamente el ascenso pero yo le pregunto más allá de si ya es un lugar todos los partidos yo creo que jackson va a aportar en el medellín boba ella lo conoce jugó con el 2009 creo que jackson así juegue partido por medio 60 minutos creo que medellín no tiene una nómina tan amplia y va a aportar desde todo punto de vista pero oyendo la realidad del fútbol colombiano la realidad del medellín que desmanteló la nómina económicamente jackson se pondría cómodo para llegar al medellín pues sí lo que usted dice es verdad yo creo que él puede darle una mano al medellín eso es cierto su capacidad su buena preparación su vida privada que ha sido tan tan buena excelente y si bueno ya la parte económica yo pensaría de que de que pronto puede haber un acercamiento esas que en europa pues los jugadores ganan muy bien pero tiene que llegar un momento en que ellos ya tienen que reconocer de que hay que poner unas cifras que se acomoden al grupo colombiano porque tampoco es que un equipo vaya de pronto a tirar todas sus arcas pues por un jugador y eso pues no se ha hecho y en colombiano estamos tampoco para para invertir grandes cifras no y en ese sentido don raúl girando estaba en contacto con usted han tocado el tema económico para nada hemos estado hablando mucho nada menos hoy estuvimos hablando un ratico pero de tema económico de cifras no no se ha tocado no se ha tocado todavía habló usted don gustavo de la vida ejemplar que ha llevado jackson martínez fuera del campo cómo está la situación familiar de él él allá con quien vive con quien está para también saber las facilidades o digamos ese tema de la familia que la sangre también jala cómo está digamos ese tema don gustavo claro él allá vive con su señora sus dos hijos tiene dos hijos desde que él se fue a méxico al año siguiente vino se casó acá se regresó con su señora y ya tiene dos hijos y la familia él se mantiene constantemente visitándolo su padre sus hermanas y su señora madre él tiene dos dos hermanas muy bien don gustavo y en el tema de los inscritos con el medellín que ya tiene 27 había cupo o eso sería un asunto todavía por definir pues bueno eso es una cuestión ahí del club yo no me metería mucho como en ese tema ellos pasaron a un listado ahora pues bien este muchacho walter rodríguez seguro a ocupar uno de esos cupos pero lo que yo sabía era que tenían los cupos no sé en el momento pero igual estamos pendientes de que la di mayor creo que va a ampliar en los cupos no sé si a 28 o a 30 pero en ese tema es que están casi todos los equipos solicitando eso óscar para la despedida a buscar no si yo le voy a preguntar precisamente por walter rodríguez sé que don gustavo lo conoce creo que tiene acercamientos con el jugador cuando va a llegar a a colombia walter rodríguez y que nos puede contar de él don gustavo y que le puede contar el hincha independiente medellín a ver si yo he conversado con él porque es un muchacho que tenemos amistad con él con la familia yo he estado en en asunción paraguay y compartida con ellos y le digo que este muchacho pues aparte cuando llega yo yo creo que llegan una semana él creo que mañana viaja a brasil en unos seis días debe estar por acá por medellín y le digo que es un jugador de muy buen pie juega muy bien a mí me parece que medellín ahí tiene un acierto que pedirle pues a la afición de que de que tenga pues no no decir de que tiene que esperar pero cuatro meses no es un jugador que que seguramente se va a adaptar y le va a dar muy buen muy buen rendimiento al equipo muy bien creo que no es número no es número 5 como decimos como dicen en argentina número 6 cabeza de área como decimos acá sino que es un volante más mixto 55 como llamamos aquí de pronto un barredor no pero es un jugador que relativamente se ubica muy bien en el campo y eso lo ayuda mucho en su parte de recuperación pero como sabes tanto con la pelota él hasta tiene anotaciones y todo ese lugar que se destaca mucho yendo al ataque también pero como le digo tiene muy buen regreso se ubica muy bien y le para un como te digo una mano muy importante al equipo muy bien don gustavo un fuerte abrazo dios le pague hasta siempre feliz noche a ustedes muchas gracias y felicitaciones por este programa y una feliz noche igualmente muchas gracias señoras y señores don gustavo gallo el hombre que no digamos es el representante porque no lo es de jackson pero tiene una amistad una confianza una cercanía que ni siquiera representante seguramente la tiene invitado a gente pasión y fútbol yo como conclusión óscar y daniel yo el tema muy difícil muy lejano no lo veo para nada cercano creo que hay todavía muchas cosas que resolver y este asunto del campeonato colombiano está que arranca ya casi que en tres semanas así que lo veo muy complejos que a veces mi visión pone la tuya y la de daniel es que mauro yo creo que aquí no depende tanto ni de medellín ni de jackson yo veo que la prioridad la tiene el portimonense y según un comunicado que también mandó medellín y lo que hemos averiguado es que el portimonense esos exámenes que estamos hablando los va a realizar el día jueves y yo creo que si el portimonense ve que jackson puede seguir aportando al equipo yo creo que lo va a dejar porque tiene un año más de contrato porque me imagino que la intención de ellos es volver a subir aunque bueno no sé en la parte económica si un jugador como jackson lo podrían sostener en la segunda división porque me imagino que el presupuesto cambia pero yo creo mauro para que para serle muy sincero al hincha independiente medellín al menos lo que yo veo y opino para mí no para mí para mí el medellín es el plan b portimonense tiene la primera opción si portimonense no quiere a jackson ahí si va a entrar independiente medellín así lo veo yo y yo voy por esa misma línea de óscar porque ya estuvo este año en portimonense entonces el portimonense y los médicos y el mismo cuerpo técnico sabe cómo reacciona jackson martínez no lo dijo don gustavo él no puede jugar tres partidos por semana pero se puede entrenar cuatro días a la semana para jugar cada ocho días entonces ya el portimonense le tiene ese ritmo le cogió el saborcito digamos a los entrenamientos de jackson martínez y viendo que aportó e hizo goles también puede evaluar y poner en consideración todo eso para decir bueno nos aporta experiencia sabe del fútbol portugués así que voy por la misma línea de óscar creo que medellín seguiría digamos esa opción alternativa para que jackson continúe en europa o regrese al fútbol colombiano yo diría que sería la tercera opción la del deportivo independiente medellín primero saber si puede seguir en el fútbol segundo si el portimonense lo acepta o no en esas condiciones y tercero descartado el portimonense y aceptada la posibilidad de seguir en la actividad ahí sí seguramente se podría llegar a una vinculación con el medellín siempre y cuando se pongan pongan de acuerdo en lo económico que hoy en día con los jugadores y el medellín es un asunto bastante complicado vamos a ir a esta nota de autoventas usados multimarca de casa británica pero antes de la nota adelante no salgo de la noticia que tiene el deportivo independiente medellín o la dejamos un poquito más adelante óscar más adelante más adelante se la doy mauro más adelante igual no es bueno no hay noticia confirmada es algo que se podría dar pero más adelante se la doy bueno anticípenos algo del nuevo volante deportivo independiente medellín de quien hablamos hace apenas un instante mire walter rodríguez es ita italo paraguayo jugó en esportivo luqueño ahí vemos algunas imágenes de walter rodríguez tiene mucho despliegue tiene mucho anticipo se sabe posicionar muy bien bueno yo lo que en los vídeos que he visto la verdad no no lo he seguido en el torneo paraguayo tiene mucha intuición sé que también juega bien en ese primer pase porque él también ha jugado de volante creativo pero yo creo que me llena esa posición tiene a reina ricard tiene jugadores importantes la necesidad es un volante 5 la prioridad es un volante 5 ahora jugó un volante mixto pues digamos que también puede aportar porque tampoco es que esté sobrando pero yo diría que la prioridad era un volante de contención si yo creo que si lo ponemos en la dupa flores que es más más de marca flores y rodríguez flores sería el volante tapón y rodríguez de pronto ese jugador mixto que saque el equipo desde atrás y que pongo a jugar a los volantes creativos mauro jugó en el parma en el parma de italia pero ojo jugó en el parma de italia cuando el equipo descendió la a la cuarta división cuando estaba en la serie de ahí jugó en nueve partidos ayudó al ascenso a la categoría se recuperó el campeonato yo hice parte de una preselección antioquia prejuvenil eso no tiene sentido eso no tiene importancia realmente simplemente como una referencia sí pero pero saque lo más importante también del mauro en el medellín oscar uno en medellín habla de monjes de flores y ahora este muchacho y no conoce absolutamente nada de ninguno más allá de lo que puede encontrar uno en youtube en internet o alguna referencia ya vamos a tener una referencia donde de un periodista paraguayo pero son unos signos de interrogación enormes dentro de un equipo al cual vamos a agregar otros signos de interrogación enseguida ya le tengo un debate acerca de ese tema saque lo bueno de walter rodríguez y de pronto le va a tomar ventaja a todos que este año este semestre ya jugó tres partidos jugó el 27 de julio titular jugó el 31 de julio todo el partido frente a general días y el 5 de agosto jugó 60 minutos frente a sol de américa el partido fin de semana obviamente no lo jugó porque estaba en conversaciones con independiente medellín pero bueno ya tiene rodaje ya eso pretemporada y ya tiene dos partidos y otro partido de 60 minutos yo creo que en ese sentido sí toma ventaja pero mire mauro usted ya me picó la lengua no 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 esperes un segundito no 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 pero pero no con la noticia no con la noticia el tema lo vamos a continuar pero vamos a ir con esta nota de usado multimarca de casa británica porque pues hombre la posibilidad de mejorar el vehículo óscar medellín en este momento está montado sobre un reno 4 que rico que algún día pensara en montarse en un bmw para que el hincha estuviera más cómodo pensando realmente con mucha más ambición entendemos no es la plata de nosotros es hablar sobre la plata del del dueño es muy difícil cuando uno tiene que sacar quincenas de 200 300 millones de pesos es muy fácil pero bueno son temas de discusión y si no fuera así no habría programas deportivos usados multimarca de casa británica señoras y señores nuestra nota a continuación y le picamos ya la nota a óscar tobón y los temas del cuadro rojo de la montaña para después venir con los temas del verde montaña sí señores don óscar tobón le picamos la lengua a ver qué quiere compartir con los mire yo la yo la yo le voy a dar estos nombres mire laurito flores bayron garcés luis mena monjes son los refuerzos que trajo abadilla cuál funcionó no hasta el momento nada lo que pasa es reina un balance a verlo de abadilla con el título de la copa colombia ha salvado lo que su presencia en el medellín ahora el torneo está interrumpido entonces también es injusto hacer digamos un resumen sobre toda su actividad porque los lo que en el comienzo del campeonato no va para ellos oscar no 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 mauro yo ya no ninguna dice nada si no boba ya ganó la copa colombia medellín tiene un gran equipo clasificó a la fase de grupos que salvó al medellín de de la parte económica creo que salvo el año y el semestre medellín digamos que vamos en cuenta la pandemia el por eso tiene el respaldo todavía del dirigente y del hincha nadie lo puede pero pero yo no sé si fue abadilla la parte directiva pero medellín se ha equivocado con los refuerzos o sea no no por traer no portada no se trata de traer barato caro mauro acá se trata de gestión de gestión y me parece que medellín sea funcionó reina y funcionó y funcionó julian gómez pero julian gómez pertenecía a medellín estaba apestado en el vio magdalena a lo que me refiero yo es que a los jugadores que ha traído medellín no ha traído medellín en la era obadilla ninguno ha funcionado y creo que medellín tiene que tener supuestamente es con el aval de obadilla entonces ahí es donde claro su capital y su credibilidad y claro bueno para terminar hablar del medellín mauro para que pasemos también a a nacional y otros temas resulta que la semana pasada llegó una oferta por andrés ricaurte a independiente medellín llegó una oferta de la mls obviamente medellín está viendo una cantidad considerada es el mejor jugador del medellín es una gran de fútbol colombiano si no y ya y aparte y aparte estás contratando a una buena persona a un jugador profesional no solamente la calidad del jugador o sea se contrata una cantidad de temas muy buenas entonces no se han puesto de acuerdo no hay nada adelantado pero si hay conversaciones medellín tiene un dinero a uno no se han acercado la cifra creo que medellín sí tiene que pedir bastante por ricaurte no regalarlo pero creo que sería un golpe fatal en lo deportivo para el medellín activo más importante y creo que sería muy mal recibido por parte de la hinchada donde sucediera le pregunto es simplemente una pregunta por él o es una oferta concreta porque una cosa es que te llame te pregunte por chat ve y con ricaurte que nos interesa podría ser que llame cualquier empresario es realmente una oferta con papelería con timbre de una inscripción con una cifra específica la oferta es seria mauro porque usted sabe que en la mls los negocios se hacen directamente con la organización no con los clubes todo pasa por por ahí es seria pero medellín pide una cifra más alta de lo que de lo que ofreció no conozco el equipo de lo que recibió el equipo y están hay que suponer mucho el equipo de óscar pareja el finalista ahora en la que llegó a la final y a buscar es un enamorado de andrea ricaurte orlando se será que será que algún día veremos a óscar pareja en en el medellín como técnico sería sería muy bueno sería maravilloso pero no 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 cambiamos el tema esperemos a ver tenemos si tenemos desde el punto de vista deportivo que eso no ocurra porque sería una una cachetada más para el hincha del cuadro rojo de la montaña ahora si llega una oferta concreta por cinco o seis millones nadie lo puede atajar ni el ni raúl girando ni el hincha ni ustedes ni nadie ni nosotros pues en los medios de comunicación porque el primero que querría por supuesto cambiar y aceptar una un reto de esos desde los profesionales y jugadores sería absolutamente entendible pensando en la situación de su familia pero esperemos esperemos para verdad es el tiempo por acá es cuando sigue siendo activo el poderoso acá es cuando uno acá es cuando uno piensa mauro que si se da si se da lo de ricaurte porque no se contrató a marrugo obviamente no se sabía pues que a llegar esta oferta pero yo creo que hubiera sido no vale la pena y si sea lo de andrés ricaurte sería por lo menos el único jugador en los últimos dos años al que medellín le sacaría un radito económico importante eso también sería digamos la parte positiva como lo decía usted mauricio de el tema económico porque los últimos años y lo hablamos en los programas anteriores medellín no le sacaba un radito a ningún jugador todos se le han ido gratis y que también es cuadra al caja positiva para don raúl claro para el para la parte económica la reinversión en el equipo no se ve porque en el equipo se la está jugando es con jugadores de las divisiones menores es claro que esa es la intención me parece que en ese hay una parte muy valiosa en esa orientación pero esos jugadores tienen que estar bien complementados por algunos otros elementos oscar hablemos nuevamente y vamos a presentar con coordinadora que recoge y entrega contra el reloj mi estimado busca vamos a presentar a un periodista paraguayo invitado para que nos hable de la nueva incorporación de independiente medellín recuerde que coordinadora recogía domicilio sin costo adicional recoge paquetes documentos y encomiendas oscar si nuestro colega ever le guisamón de canal nueve cnt nos habla de walter rodríguez características del nuevo refuerzo independiente medellín desde el pobuloso barrio de santísima trinidad de asunción paraguay le saluda ever le guisamón un fraterno abrazo a los muchachos amigos de gente pasión y fútbol esta vez aquí para hablarles un poquito de esto que tanto nos gusta nos apasiona realmente que es el deporte rey y como la noticia así lo exige lo requiere se está hablando mucho de walter rodríguez un ítalo paraguayo futbolista hablando específicamente vamos a encontrarnos con un jugador joven de mucha proyección con mucho futuro un volante central de esos que son aguerridos a la hora de la recuperación de la pelota y en el momento de tenerla sabe qué hacer con el manejo de los tiempos es un jugador técnicamente bien dotado un de esos volantes centrales o pivots como también le llaman que no solamente se mueven en su quintita sino que tienen un recorrido importante tienen llegada a veces la necesidad como muchas veces tiene cara de hereje termina jugando unos metros más adelantado pisando tres cuartos de cancha o como que las líneas se le van adelantando y eso no es impedimento para que él pueda tener un buen manejo de pelota y también tenga una muy buena distribución de los espacios originalmente es volante tapón 6 clásico pero también puede desempeñarse como exterior este volante por fuera sin tanta velocidad es cierto pero podría recostarse por el lado derecho por el lado izquierdo sin tener la dificultad del perfil es un hombre que maneja muy bien ambas piernas que puede desarrollar un buen juego todo el verde que ya completa prácticamente su primer mes de trabajo por lo menos creo que entramos en la cuarta semana de pretende temporada dentro de los entrenamientos individuales daniel si señor ya la completo mauricio atlético nacional inició el 9 de julio fue el primer equipo del fútbol profesional colombiano recordemos avalado por parte de la di mayor junto al deportivo cali para iniciar el equipo azucarero lo hizo unos días después atlético nacional rápidamente se puso allí bajo las órdenes de juan carlos osorio tuvimos la oportunidad de escucharlo en el transcurso de la semana al técnico verdolaga dijo en ese momento que ya completaban 19 sesiones ya hoy debemos estar por lo menos por las 20 21 más o menos y también manifestó es que no le estamos sacando ventaja a nadie por el tema de que la práctica es individual y no se puede practicar lo que a él tanto le gusta la realidad de juego y la toma de decisiones por atlético nacional pues todos estos días realizando esos trabajos y una particularidad mauricio óscar oyentes el balón individual no se hacen pases largos no se hacen cambios de frente no se hacen toques entre ellos también complica y dificulta mucho lo que es este entrenamiento eso sí se pone la parte atlética y física a punto la adaptación al gramado la adaptación al juego la adaptación nuevamente técnicamente esa motricidad fina de los pies para volver a tomar el toque del balón pero es algo que ya atlético nacional avanza y encarar a mauricio ya su quinta semana de entrenamientos para el regreso del fútbol profesional colombiano pactado por ahora para el 30 de agosto así que esperaremos cómo continúa todo esto pero el verde a punto y con todo listo para continuar con sus prácticas en su quinta semana creo que es importante hacer hincapié en que el fútbol es un deporte colectivo que necesita sociedades que necesita combinaciones que utiliza triangulaciones es decir no es un deporte individual donde un jugador va corriendo como si fuera un atleta de 100 metros entonces así algunos piensen que el señor Osorio está diciéndonos mentiras y enjuagándonos la cara con palabras que nada tienen que ver y lo tilden de culebrero porque así he leído en el Facebook de nosotros que es un culebrero simplemente porque no entienden que el fútbol no es desde lo simple que se manejaba antes el fútbol tiene una cantidad de conceptos que se han agregado una cantidad de conceptos que han venido revaluando la manera como se manejaba a través de un conocimiento simple que teníamos de eso es como el conocimiento, el conocimiento se revalúa día a día el fútbol no es el mismo, el fútbol cambia, el fútbol evoluciona si usted mira el fútbol de ahora con el fútbol de hace 50 años es completamente diferente los conceptos también entonces no solamente es por defender a Osorio sino es por decirle a la gente con todo el respeto y todo el cariño que esto tiene evolución, que esto cambia que esto no es simplemente que nos quiera meter por los ojos temas que realmente nada tienen que ver más allá de que algunos sí, evidentemente lo hacen demasiado complejo y lo alejan demasiado del internauta, del televidente, del aficionado que eso también irse al extremo me parece que también es un pecado escuchemos a Juan Carlos Osorio, Daniel Sí señor y puntualmente lo que usted decía la cientificidad del fútbol ya se estudia más y creo que con eso ha sacado la ventaja atlético nacional con su centro de alto rendimiento y el rendimiento valga la redundancia físico que ha tenido en los últimos años precisamente el técnico del verde Daniel, antes con grandes jugadores he marcado diferencia hoy también algunos grandes jugadores marcan diferencia pero muy poquitos pero los equipos que se entrenan mejor juegan mejor los equipos que se preparan mejor obtienen mejores resultados esto ya no es de nombre sino de la Champions hay dos equipos que han sido campeones dentro de los cuartos y hay seis equipos que no han ganado nunca en su historia este certamen continental ahora sí Daniel, disculpen Sí señor, ahora sí escuchemos Mauricio, televidentes y Oscar a Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional en el primer mesociclo del verde un mes que completó Atlético Nacional No, yo no creo que le estemos sacando ventaja a nadie me parece que todos los equipos de alguna manera han venido entrenando unos de pronto respetando los protocolos o el protocolo más que otros pero en términos generales reitero a no ser que alguien se arriesgue a básicamente entrenar de la manera como lo hacíamos antes de la pandemia con libertad absoluta al contacto yo creería que si no es así es imposible sacarle ventaja a otros equipos creo, consideramos nosotros que lo que estamos haciendo lo deben de estar haciendo en varios o en muchos otros clubes y nos debe ubicar en un mismo plano a todos regresamos estaba aquí pendiente de los goles vamos a tener los goles del partido de Daniel Muñoz que debutó hoy en el fútbol de Bélgica hoy intentamos un contacto con él lo intentamos también con Carlos Cuesta no fue posible pero sí conseguimos los goles mi estimado Oscar porque debutó con victoria el equipo del volante antioqueño ojo jugando como como doble pivot están jugando con dos volantes de primera línea y él está jugando como uno de esos volantes de primera línea así que debutó y su equipo ganó en condición de visitante el Genk sí señor comenzó perdiendo frente al Sultan Huaregen comenzó perdiendo titulares Carlos Cuesta titular también John Lukumi y como usted lo referenciaba Daniel Muñoz jugando en la primera línea Daniel Muñoz es un gran jugador muy buen jugador y creo que donde lo pongan rinde en nacional de lateral derecho de central de volante donde sea rinde el inicio de la liga de Bélgica tres puntos para el Genk y como referencia que el equipo más importante de Bélgica que es el Brujas que normalmente es el que queda campeón perdió su primer partido en el inicio del torneo y yo creo que esto va a ser importante para el equipo Daniel Muñoz que jugó los 90 minutos al igual que Lukumi y que Carlos Cuesta Deschat marcó el 1-0 para el equipo Zulte Huaregen y Onuachu y Desers este último el minuto 80 los goles de la victoria para este conjunto que se espera esté por lo menos dentro de los cuatro primeros en el torneo de la Pro Júpiter League el torneo de Bélgica de primera división yo les decía recientemente que de este equipo del Genk con K porque hay otro que es el Genk salió Kevin De Bruyne salió Tivo Acurtois salió Koulibaly jugadores importantes hoy en día en el panorama del fútbol internacional que partieron de aquí yo creo que jugadores como Daniel Muñoz van a dar un paso grande realmente para aprender en esta experiencia y cambiar de equipo yo sé que usted es hincha de Messi y Messi jugó muy bien esta semana frente al Napoli y ahorita vamos a hablar de eso pero usted mencionaba de Bruyne para mí hoy por hoy el mejor jugador del mundo para mí también para mí también me parece que es un monstruo sí señor el tema Daniel Muñoz es que no es fácil llegar y ponerse la camiseta de un equipo importante del Bélgica y jugar recordemos el amistoso hace unos días que también lo tuvimos a través de las redes sociales de Gente Pasión y Fútbol le hicimos un seguimiento especial a él jugó actuó casi todo el partido hoy actuó los 90 minutos ya en competencia oficial y eso es muy valorable y muy plausible de un jugador sudamericano que llega al fútbol europeo independientemente que digamos que es la liga de Bélgica que es una liga menor de más es llegar a otro país es llegar a otra cultura es llegar a otro idioma entonces es algo muy muy importante lo que está haciendo Daniel Muñoz en pocos días en un mes cuando mucho que ya haya en Bélgica ser titular jugar un partido de 90 minutos estar aportando para su equipo creo que es muy muy importante como lo que bien referenciado usted Mauricio lo que puede hacer Daniel Muñoz de aquí en adelante y también por supuesto ayudado por Carlos Cuesta y John Locumic que lo pueden asesorar un poquito e irlo encaminando ya en la vida en Bélgica como tal miremos señoras y señores los goles de Alfredo Morelos hoy marcó dos en el comienzo del fútbol de Escocia bueno la segunda jornada del torneo escocés de primera división y Morelos es el máximo artillero en torneos europeos de clubes superando por un tanto a Lewandowski claro la Europa League es como la suramericana que no se compara con la Libertadores pero son datos y hay que darlos lo supera por dos goles Mauro Morelos tiene 14 goles torneo 2019-2020 y Lewandowski tiene 12 no 13 13 bueno yo lo tengo con 12 Haaland del Borussia Dortmund tiene 10 y Raúl Jiménez el mexicano que juega en el Wolverhampton de Inglaterra también tiene 10 anotaciones hoy dos goles de Alfredo Morelos también estuvo en la juzga el primer gol que fue autogol después marcó el segundo después de un tiro de esquina de cabeza y el tercero lo que llaman pendiente empujándola había muchas dudas por parte de su técnico de la hinchada del Rangers de Escocia porque se decía que Alfredo Morelos tenía la cabeza puesta en la posible negociación pero bueno está demostrando que tiene su cabeza bien que está en el Rangers y que está rindiendo igual que siempre y atravesando momentos difíciles atravesando momentos difíciles Mauricio también porque recordemos que se habló de un tema racial inclusive allá en Escocia que también lo tenía un poco digamos salido de foco y demás por eso también lo que decía Óscar Gerard se refirió al tema y también es Morelos concentrado y haciendo lo que le corresponde goles Yo creo que Morelos no va a estar mucho tiempo en las Rangers porque tiene diversas oportunidades o posibilidades de cambiar de equipo pero habrá que esperar un poco que se vaya acercando el comienzo de la temporada en otros países del viejo continente hablemos de Champions tendremos partidos martes miércoles jueves bueno tendremos lunes martes Europa League y miércoles jueves viernes y sábados que es ese carro de carrera hermano tendremos partidos importantes miércoles jueves viernes y sábado de la Liga de Campeones pero lo que pasó en la semana vamos a charlar muy rápidamente porque creo que lo de Zidane Zidane es un gran entrenador muchos dicen que es un suertudo no como vas a ser suertudo ganar tres Champions y todo lo que te ha ganado pero creo que en el planteamiento del partido frente al City se equivocó poniendo un muchacho como Rodrigo que no está todavía para esas grandes líneas hay que irlos llevando aunque hizo el pase gol para el canto de Benzema pero poniendo sobre todo y confiando demasiado en un hombre que por pergaminos tiene toda la expectativa pero que por presente no tenía nada que ver hablamos de Eden Hazard mientras que Vinicius a mí Vinicius no me llena no me satisface pero Vinicius es un hombre mucho más desequilibrante está en un mucho mejor momento y lo deja al final en la tribuna se demoró también en los cambios son temas que discute mucho la prensa española sobre Zinedine Zidane pero yo creo que fue justo ganador en Manchester City si hablamos de los dos partidos jugó mejor creo que el equipo de Guardiola está jugando muy bien creo que desde hace tiempo merece ganar la Champions bueno no ha tenido buenos tornos internacionales este es muy bueno pero Mauro el jugador de más jerarquía en el Real Madrid no jugó que fue Ramos Ramos le da una jerarquía Marcelo tampoco no pero Ramos es el que marca diferencia en la jerarquía sí claro bueno y Abarari es que Real Madrid era el equipo de mejor defensa en la liga española pero salió Ramos el equipo intentó salir con pelota dominada tratando de atraer la presión la presión en ataque del Manchester City terminó equivocándose y esos errores por supuesto los pagas frente a un equipo que tiene la mejor ofensiva del fútbol europeo y le cayeron con todo a Barane Daniel pero creo que Barane si fue campeón del mundial no es mal jugador es un buen jugador tuvo una mala noche como la puede tener cualquier jugador pero es muy bueno y sabe que me gustó de Barane que terminó el partido y fue el que salió a dar cara a decir que por los errores de él se haya perdido el compromiso pero creo que el Real no perdió el partido en Inglaterra lo perdió fue en España cuando también perdió dos por uno Hablaba Mauricio de que a Zidane lo tildan de suertudo pues la suerte es la combinación de la oportunidad y la preparación y ha estado Zidane siempre y por algo lo ha hecho y también ha estado bien allí Lo que pasa es que Guardiola para la mitad de la humanidad es un perdedor que porque no lo gana todo con esa nómina tan grande pero el fútbol da para esas discusiones a veces bizantinas pero cada quien tiene derecho a expresar lo que siente A propósito de Guardiola tenemos un vídeo especial de Guardiola hablando de distintos tópicos que compartimos con ustedes aquí en Gente Pasión y Fútbol Miren, ustedes me hacen preguntas y yo las respondo y si ustedes me preguntan del Madrid yo voy a responder del Madrid y si digo que tengo una grandísima emoración por este club pues le digo que hago la pelota a ese club y si doy una opinión que lo más importante es la liga hay que ganar dos ligas de últimos ahora tres de últimos 10-11 años es mejor el Barcelona pues luego me critican porque soy antimaredista y ustedes me preguntan y doy mi respuesta con esto con lo que ustedes me preguntan mi opinión del Madrid porque he conocido a Fernando Hierro o a Raúl tengo grabación con Chendo seré entrenado por Camacho y todo esto son personajes o personas con Vicente del Bosque y los que me dejo que tengo una relación no estupenda más que eso y tengo mucho respeto lo que es el Madrid lo he hecho en el fútbol y en el mundo y si Zidane me parece que ha ganado tres Champions seguidas y ha ganado la liga como la ha ganado pues solo puedo tener que admiración a lo que a lo que ha hecho y nada más no felicitarle por la liga y por nada qué tal su familia nada especial nada ojalá un día podamos un día cenar juntos si pueden hablar bueno escuchamos sí de la familia felicitan Guardiola es un brazo en todo el sentido de la palabra claro y no lo ve ahí como habla con Lillo en los partidos un fenómeno también Lillo ahí al lado de Guardiola y mire para mí son dos grandes técnicos Guardiola y Zidane sino que Zidane tiene algo que lo hace más grande que fue uno de los mejores jugadores del mundo y Zidane uno de los mejores jugadores del mundo y también un gran técnico yo creo que son poquitos Mauro son poquitos ahora también escuchemos a Zinedine Zidane el francés el técnico del Real Madrid esto es el fútbol perdemos dos partidos contra un rival también bueno y a veces hay que aceptar hemos tenido nuestras oportunidades de de marcar y nos ha faltado un poco un poco bueno sobre todo la segunda parte cuando nosotros tuvimos mejor pero al final este es el fútbol no hay que no hay que 95% de lo que hicimos toda la temporada si era excelente bueno es que sabes en estas siempre ocasiones cuando cuando un equipo pierde siempre se se puede buscar cosas Vinicius se puede poder entrar otro otro jugador también pero bueno yo soy el entrenador y es verdad que en un momento cuando cuando hace los cambios hoy ha sido otro y ya está nada más disponemos de muy poco tiempo y vamos a hablar del Barcelona que se impuso con el criterio con la batuta de Messi a un Nápoles que tiene picante que tiene alegría pero que tiene más toque que gol me parece que el Barcelona creo que no llega como favorito en mucho tiempo a una fase de cuartos de final ahora va a enfrentar nada menos ni nada más que a la máquina trituradora del Bayern de Múnich que sin tener los grandes talentos del mundo es una máquina muy bien aceitada una máquina industrial que se puede llevar por delante al equipo de Lionel Messi que sufre frente a equipos que plantean los partidos con mucha intensidad equipos muy físicos como es el caso del conjunto bávaro muchachos lástima Mauricio que en el partido del Barcelona frente al Napoli terminamos hablando más de las decisiones del bar que el ritmo de fútbol porque el primer gol del Barcelona debió ser anulado por falta en el tiro de esquina y después ese gol que le anulan a Messi que para mí no la toca con la mano así me muestran mis repeticiones no la toca con la mano pero creo que fue justa la victoria del Barcelona y estoy de acuerdo con usted y por lejos el favorito es el Bayern Múnich el Barcelona gana por las individuales que tiene individualidades pero creo que no es un equipo que esté unido con el técnico Setién así que yo también veo como favorito al Bayern Múnich Daniel escuchemos a Setién sí señor el técnico del Barcelona tras avanzar a esta fase de cuartos de final puntual algo de la defensa el Barcelona con Lenglenk en la defensa que da muchas ventajas no creo que pueda contener a un Lewandowski con un Gerard Piqué que tampoco está en su mejor momento Piqué Setién a mí me gusta más Lenglet que Piqué a mí el francés me parece que es un mejor defensa que Piqué ahora el problema del Barcelona es que es un equipo muy lento en el fondo indiscutiblemente entonces si usted lo vio ayer el equipo no jugó tan adelante jugó un poco más retrasado y eso es bueno para las posibilidades defensivas de ellos pero el Barcelona en general sus conceptos defensivos dejan mucho que desear es un equipo muy lejano de aquel grandioso de Guardiola sí señor el que más estilo tiene parecido al de Guardiola es Frankie De Jong que es el de los que le gusta asociarse con sus compañeros vos cómo vas a defender con De Jong vos cómo vas a defender con con Rakitic con Rakitic cómo vas a defender con con Sergi Roberto con Sergi Roberto o sea qué zona de contención es esa es gente más para construir que para marcar no hay un volante ahí neto de contención Busquets no pudo jugar había que mirar el banco puros jóvenes de la masía que para una instancia de estas difícilmente podían pero bueno estaba el mago Lionel Messi que en su mal año ajustó desde que se reinició el campeonato en 12 partidos ajustó 7 goles y 11 asistencias nada menos ni nada más ahora sí escuchemos por favor al técnico del Barcelona siempre hay cosas que mejorar evidentemente no todo lo haces bien porque además hay que contar con los rivales que también son buenos y a este nivel más no se llega a estar entre los 8 o 16 mejores equipos de Europa si no hacer las cosas bien y es verdad que que te gustaría ganar o controlar los partidos en todo momento pero eso es algo que es impensable a este nivel que hay que ser optimistas que estamos bien que hoy hemos tenido sobre todo quitando esos 7 o 8 primeros minutos hemos tenido una primera parte extraordinaria hemos creado bastantes ocasiones llegadas podíamos haber incluso ampliado el marcador y la verdad es que podemos mirar el futuro con optimismo gran decepción Oscar Daniel televidentes la Juventus digamos que no venía jugando bien había quedado campeón por novena ocasión consecutiva de la liga italiana pero la Juve no venía mostrando un fútbol dinámico un fútbol ambicioso un fútbol sólido y perdió frente al Lyon que solamente había disputado dos partidos desde desde que había retornado la normalidad entre comillas normalidad en el fútbol francés al final Cristiano se queda con los crespos hechos fue el único que sacó la cara por el equipo pero fue insuficiente muchachos si le costó mucho a la Juventus después de de ese gol como visitante tiene que marcar tres tres anotaciones salió muy disgustado Juan Guillermo Cuadrado cuando lo sacan al minuto 60 se le escucha bueno se le leen los labios dice profe yo estaba bien yo estaba bien y creo que bueno el favorito era la Juventus no se dio el Lyon quemó tiempo el Lyon parecía un equipo suramericano y creo que se fue uno de los favoritos también para ganar la Champions y llegó Pirlo y llegó Pirlo ya gran jugador veremos como técnico 4-3-3 es un módulo 4-3-3 es un módulo básico de trabajo le gusta el fútbol ofensivo pero con equilibrio Daniel sí señor un Andrea Pirlo Mauricio que fue oficializado primero como técnico de la sub-23 Juventina y ahora como técnico principal tras la salida de Mauricio Sarri así que esperemos que Pirlo pueda repetir la historia que dio Zinedine Zidane llegaba del Castilla y en el Real Madrid triunfó esperemos que con Andrea Pirlo gran jugador también pueda tener una buena experiencia como director técnico es mayor es mayor Gigi Buffon que Pirlo entre otras cosas lo va a dirigir con un año menos 42 dijo Gattuso no es lo mismo o sea haber sido un gran jugador no te garantiza que vayas a ser un gran entrenador hay que estudiar mucho pero no solamente es estudiar es trabajar es no dormir vamos a ver ojalá que le vaya bien esperamos porque creo que todos somos hinchas de Pirlo que como caso curioso tiene un antecedente también Johan Cruyff sin tener licencia de técnico terminó siendo un entrenador exitoso con el Ajax aún sin la licencia ojalá que a Pirlo le vaya bastante bien porque necesitamos ver también a estos equipos grandes peleando por cosas importantes en la Liga de Campeones que tiene mis estimados compañeros la siguiente programación todos los partidos a las 2 de la tarde recuerden mañana lunes y martes Europa League pero miércoles jueves viernes y sábado a las 2 de la tarde la cita con estos partidos Oscar bueno yo sé que estamos cortos de tiempo el miércoles a las 2 Atalanta París favorito Mauro para mí está muy dividido porque el PSG no tendrá ni a Kurzawa probablemente ni a Mbappé Mbappé hoy hizo práctica con el equipo pero por lo menos calentamiento colectivo y alguna práctica con balón pero no sé si le va a alcanzar esa esa la serie más reñida ¿no? pero tiene a Neymar y Neymar hoy ya está volando no Dimarilla no va a poder jugar no va a poder jugar Camarilla por sanción no va a poder jugar Cavani que ya ha salido del equipo es que no vaya a creer el equipo va a sufrir va a jugar con Marqueños como volante pero la serie va a ser muy interesante porque la Atalanta es el equipo es el tercer equipo más goleador del fútbol europeo para mí Mauro no sé qué piensa Daniel para mí la serie más cerrada en estos cuartos de final de la Champions su favorito Daniel me voy con Atalanta Duván y Muriel los quiero ver más adelante bueno el jueves habló el corazón creo que nosotros estamos con Atalanta sí Atalanta acabo de hablar con el corazón el jueves voy con el Atlético Leipzig Atlético de Madrid a las 2 de la tarde claro el Leipzig es un equipo que realmente no nos toca pero juega bien es el cuarto del último torneo alemán de primera división ha salido de Timo Werner que se fue para el Chelsea ha salido de algún otro elemento también que partió y me parece que no es uno de los hombres más destacados es un volante de primera línea pero creo que el Atlético es más copero el Atlético tiene muchos más argumentos es un equipo sólido y viene a eliminar nada menos ni nada más que el Liverpool y tiene un teñicaso vamos a ver si acá Daniel cómo responde Mauro si con el corazón o con la razón Barcelona Bayern el viernes y el sábado Manchester City y León creo que aquí todos vamos con el City yo sí igual y es más creo que va a haber creo que las posibilidades de semifinales son Paris Saint-Germain Atlético de Madrid y Manchester City frente al Bayern de Múnich me parece que por allá va el asunto muchachos un abrazo muchas gracias son las 10 de la noche nos tenemos que ir un abrazo Mauro estaremos el próximo domingo queriendo Daniel gracias gracias Mauricio Oscar y televidente a ustedes un abrazo feliz noche síganos en nuestras redes sociales arroba gp y fútbol en Twitter en Instagram y gente pasión y fútbol en Facebook feliz noche para todos gratísimo descanso ya